Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor Este pobre corazón, que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida Y andando a su sin sabor, la mariposa del dolor, crucé en las noches de mi vida Compañeros, hoy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está, solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor